Bienvenidos a este capitulín tan diferente, vamos a repetir uno de tomas falsas, os voy a dejar ahora mismo en pantalla ¡Qué narices hace un mago en mí! ¿Hay alguien? ¿Hay un mago ahí? ¿Lo veis? Bueno, que eso, que os voy a dejar ahora mismo en pantalla el primer vídeo de tomas falsas de la primera temporada que hice Que tuvo mucho apoyo, por eso mismo en esta segunda temporada he estado guardando todos los mejores momentos Tanto mejores momentos graciosos, como cosas detrás de cámara, cualquier cosa, cualquier tontería Como también los momentos en cámara que más me han gustado, los he estado guardando para hacer este vídeo especial Para que veáis que hay detrás de las cámaras, ¿vale? Y los fails, los pedazos fails que hacemos Bueno, que deciros chicos, también hice en su momento, os voy a dejar también ahora mismo otra etiqueta Del primer capítulo de esta segunda temporada, el así querido diario, por así decirlo, ¿vale? En el cual pues puse esas primeras tomas falsas La idea chicos es que si os gusta mucho este vídeo, lo volveré a hacer otra segunda vez y a lo mejor una tercera vez Me da un miedo... ¡Hay un esqueleto también! ¡Oh my god! El server se ha quitado lo de Paceful ¡Ay no, no, no puedo enseñar esa parte de ahí, que es spoiler! No me quiero enrollar mucho más chicos, sobre todo quiero que me pongáis en los comentarios cuál es vuestro minuto o momento favorito de este capítulo, ¿vale? Bueno, de esta recopilación de tomas falsas, momentos, etcétera, etcétera Espero que os guste muchísimo y que apoyéis para más No sé qué hace Dipul ahí volando Maldito Juanqui, cómo le gusta Oye, profe, cada día te quedas más pequeño, profe Ya veo ya Me va súper bien el Minecraft ¿Ah, te va mal? Sí, pero de igual, yo no grabo, así que... Dipul, dipul, ponte la camisa, hola Que alguien lo saque... ¡Ah, está vivo! Me va a decir que alguien lo saque de cera, pero está ahí vivo Es que justamente es que se pone sirena Ahora es una sirena, tío Ahora es Spiderman... Tengo dos Spiderman, lo que siempre he querido Es que tengo problemas con el alcohol Spiderman, tu cuarto, efecto A sentarse ¿Puedes decir que me llamo Peter? ¿Te hago Peter? Peter, por favor, Peter, Peter Peter Parker Sea como sea, yo ahora le voy a llamar Peter Así que me da igual, niña ¿Tienes una cara de pite? Quiero fuera Vale, listo A tomar por saco Así se está cayendo escenas, sí señor Soluciones fáciles para que no... Ay, Laya, no te veo como... como el galleta Ahora voy Uy, esto te ha salido... no me rompa, no me rompa La empujas No puedo empujarla, ahora, ahora Ahí está ¿Qué está pasando aquí? Está limpiendo el escenario Venga, venga, venga ¿Qué es eso? Bueno, veo que... ¿A qué mola? ¡Profesor! 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 ¡Dime! Parad, parad un momento, parad un momento Dejar que hable efecto ¿Vale? Pues no me digas Dejar que hable efecto Porque es que hasta... hasta Superguil le ha cortado Vale, vale, vale Noctum, quieto Noctum, quieto Kiro, Kiro Si digo parad es quieto también Quieto ahí Para, para, para ¿Quién está rompiendo hojas? Perdón, perdón, perdón Es que pienso que... Pensaba que no lo escuchabas Strike número uno Eh... ¿Qué...? Ya no sé lo que te he dicho Va, venga, vamos, vamos Oye, ¿has soltado tus flores? Eh... Sí No he podido evitarlo Para, para, para Carlos, eres tú, ¿no? ¿Cómo que soy yo? Esto es tu esquina Me parece un brujo Perdido, es que a lo mejor va a venirnos a vender droga Pues yo, pues yo me veo como Yoda Cámbiate, cámbiate Pues yo no Es que me hago yo en un episodio bien de droga con mi skin Yo eco lo tengo ¡Juanqui! No soy yo Yo no he oído ni el eco Yo no he oído eco Yo tampoco Oye como si estuvieras en un baño Yo no, yo no Me oyes a mí como si estuviera en un baño ¿Qué? Cagando mientras graba Qué responsable Porque vaya a ir y a coger árbol Que le gusta mucho la hierba Que no es para vida Que no es para vida Que es que tengo una ardilla gigante Profe, que ya sabemos que es para Navidad Que le hemos pillado Tranquilo Vale Así que a Ivy le gusta la hierba Bueno, vamos a poner el árbol Lo verde, lo verde Pero... ¡Vamos! ¿Cómo habéis cambiado? De los creadores de... Él se me hizo un beso negro Llega A Ivy le gusta la hierba ¿Qué onda? Sí, tío Yo cuando he dicho eso Me he tenido que mutear Voy para allá Bueno, voy a dejar Aquí las cositas ¡Ostras! ¿Qué tengo en el inventario? Lo he visto a Nocturne ¿Cómo? No, 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 no. ¿Y si no era Yoda eso? No, no, no se va a invitar. Espera, espera, espera. No, no, no. No me tenéis que encontrar ahora, ¿vale? No me tenéis que encontrar ahora. No sé cómo estaba este ahí y dice me voy a la cama. A mí no me quedaba otra. Sí, sí, sí. Ha quedado bien, ha quedado bien. Luego te diré, pero profe, el árbol ¿qué hace usted? Y dice, no, 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 que era una broma o cualquier cosa te inventas, ¿vale? Pero quédate con ellos ya ahí dentro. Es que había un árbol y no me daba tiempo a quitarlo. ¿Qué es lo que me da? Vale, para un momento, ¿por qué tienes la V todo el rato levantada del brazo? Sí, te lo estoy diciéndola, ya bájalos. Es que es horroroso, o sea, un rato vale, pero todo el rato. Espérate. Un abrazo interminable. Sí, tío, me he quedado como, oye, te duele, estaba por decirle, oye, y te duelen mucho los brazos. Vale, vale, repito, repito. ¿Y qué quedaríamos igual en el mismo sitio a la noche? Siempre vamos a... ¡Desaparecido! Vale. Queda guapa. Vaya malachazco. ¿Quiro? Di que esa te ha transportado algo, qué sé yo. ¿Se me escucha? Nada, que tenía cosas que hacer. Querido diario. Ah, no, esto nos está serviendo. Tú me dices Elsa y ya está, no te compliques. Buenos días y ya está, ¿vale? ¿Por qué he hecho mal algo? Creo que lo que es... Ni haces Spielberg y si no sigue su guión ahí... ¡Calla, Perry! ¡Para, para! Dejar de darle a la ESO, que se escucha. Y ahí va a hacer. Vale. Occiones, música, sonido... Me lo voy a tener que bajar al 10. Hacemos todo esto para decorar. Decoramos todo esto... ¡Joder, espera un momento! Y ya está. Es que si no, nos pegamos aquí buen rato. Los regalitos debajo del labio. Pero los regalitos es mejor... Con lo bien que queda el de Movicho. No, no cabe. ¿A que sí? Lo he intentado. Hasta acá no le ha gustado. Pues mira, si lo ves desde aquí, Nia, parece que está encerca. Me parece que estoy divertida del Movicho, ¿sabes? Bueno, pero esto lo podemos dejar... A lo mejor colado. Para el día que tengamos lo del Amigo Invisible, vamos dejando regalos. Por cierto, ¿estás aquí, Joaquín? ¿Por? Porque te estoy rompiendo todo para que lo vieses nada más. ¡No! ¡Ostras! Para, para, para. Que tengo el inventario lleno de millones de hechizos. ¿Esto también está en el rople? ¡Espera, espera! ¡Que me lo están quitando! ¿Por qué? ¿Por qué no entres en el Spider-Man? ¿Me estáis llamando? ¡Qué guapa estás hoy, Elsa! ¡Gracias! Tu mirada me ilumina. ¿Puedo entrar en tu cama y hacer cosas? ¿Pero qué fiesta tenéis aquí montada? ¡Hacerte un Spider-Man! Bueno, sí. Parar un momento, parar un momento. Es de pool. Tu regalo. Para Ivy. Ah, que soy gran mío. Y me tocaba a mí y dice, vaya a ti. Ah, vale, ya no, 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 no. Es que yo juraría que no puse el otro día, ¿eh? No, 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 no. Está el mío que era el de Spider-Man y ya está. Está el otro día. El otro día no puse, que me... Te han robado el... Vale, eh, Mago, ¿te puedes quitar la capa? ¿Qué capa? Yo no me veo capa. Pues yo sí te la veo y no me la puedo quitar. No sé dónde se quitaba. En Video Settings. Tengo capa, ¿de verdad? Opciones, Video Settings y Detail. De hecho, en mi vídeo de vecinos... Ya está, quitada, quitada. Me dijeron que Mago no se había quitado y yo en pie de ahí no me había dado ni cuenta. ¿Quitada? Sí, sí, sí. Vale. Jony, has hecho un tutorial y has pasado de mí. No lo he hecho. Gracias. Volveremos a repetir. Escúchame, Mago, tú ponte detrás. ¡Ostras! ¡Está bien, ha ido! Estaba aquí siempre. Sí. ¿Tú ya lo has puesto, Deep Pool? No. Estoy en ello. Estoy en ello. Espérate. Ya está el regalo. Espera, ¿tiene que ser verde? Sí. Pero yo ahora abro mi regalo y digo, oh, qué sorpresa. ¿O qué? ¿Qué será la sorpresa? Ah, es que Spiderman creo que tampoco tiene regalo, ¿no? ¿Quién irá regaló a Spiderman? Le regala a Flash y Flash no. Y Flash no está. Vale, pues ya ponemos el regalo. Vale, ya está el regalo. Ya está el regalo de ese. Ahora, sorprenderote que ha hablado no tú, no algo, ¿sabes? ¡Oh, Dios! ¡Hablado, no lo sabía! ¡Hablado, Blas, todo tiempo! Pero es que nunca ha hablado, ¿de verdad? Es verdad, porque Spiderman no tiene ni idea. Gracias por ver el video. Gracias por versal. ¡Hablado, Blas, trúh! ¡Hablado, blot kochamos! ¡Hablado, blst, blácos!